Hola, soy Luis García Senjo Villamayor y en los próximos minutos veremos los aspectos más relevantes de las redes geodésicas. Veremos para qué sirve una red geodésica, en qué aspectos se basa la calidad de una red geodésica, el concepto de solución y los diferentes tipos que se emplean y finalmente llegaremos a unas conclusiones. Bien, para obtener unas unas coordenadas en un determinado sistema de referencia podemos emplear diferentes técnicas como son por ejemplo las técnicas de posicionamiento por satélite, estaciones totales, fotogrametría, escáner, escáner láser, teletección, lidar, nivelación, etc. La cuestión es que toda medición conlleva errores. Por otra parte, todas las técnicas de medición son relativas, esto quiere decir que la información respecto al sistema de referencia tiene que venir siempre del exterior, es una información externa que no contiene las propias mediciones. Todo ello unido a la inconsistencia de los marcos de referencia hace que cada vez que se mida se obtengan unas coordenadas diferentes. Entonces, la cuestión a resolver es qué coordenadas se le atribuyen a cada punto del terreno, por ejemplo, a la hora de elaborar un mapa. Y, en segundo lugar, cuál es la precisión y fiabilidad de dichas coordenadas más probables que le hemos asignado a cada punto. La solución a todo esto se obtiene mediante las denominadas redes geodésicas. La red geodésica es un conjunto de puntos materializados sobre el terreno entre los que se han efectuado observaciones geodésicas con la finalidad de obtener sus coordenadas respecto a un determinado sistema de referencia geodésico. Así como su precisión y fiabilidad, tanto en términos absolutos como relativos. Bien, las coordenadas que se obtienen mediante una red geodésica pueden estar en diferentes sistemas de referencia, en ITRS, ETRS 89, ED50, etc. Una vez obtenidas las coordenadas mediante una red geodésica, estas coordenadas son la materialización o la realización concreta de un sistema de referencia, también denominado marco de referencia. Y este marco de referencia será la base para posteriores labores topográficas y cartográficas. Actualmente la materialización de los puntos puede ser o bien mediante monumentación tradicional, vértices geodésicos, señales, etc. en las que el usuario puede instalar sus instrumentos o bien mediante equipos de medición geodésica puestos en estación y de los cuales obtenemos las correspondientes mediciones. Bien, la calidad de la calidad en el diseño de una red geodésica básicamente reside en tres aspectos, economía, precisión y fiabilidad. La economía es el coste de todo el proceso, incluyendo la monumentación, observación, cálculo, mantenimiento, etc. La precisión ha de ser adecuada al propósito. Como en todos, como en otros procesos de la ingeniería, el coste, el coste en este caso de la red geodésica debe ser el mínimo posible de manera que satisfaga las condiciones de precisión y fiabilidad que andamos buscando o que son objetivo del trabajo. Bien, la precisión, la precisión se puede evaluar objetivamente a través de las matrices varianza-covarianza. Por último, la fiabilidad es el tercer aspecto y podemos resumirlo como la capacidad de la red para detectar posibles mediciones erróneas. Bien, estos tres aspectos, economía, precisión y fiabilidad, se pueden gestionar muy adecuadamente mediante un proceso que permite determinar las coordenadas más probables, su precisión y fiabilidad de forma objetiva a partir de modelos matemáticos y estadísticos rigurosos. Este proceso se denomina ajuste o compensación de observaciones. Una vez llevado a cabo este proceso de compensación, obtenemos lo que denominamos solución. Bien, me gustaría incidir aquí en un aspecto y es que el ajuste o compensación de observaciones es de utilidad tanto en la fase anterior a la observación, es decir, para planificar adecuadamente la red, es decir, seleccionar el instrumental, la geometría, la metodología más adecuada para conseguir la precisión y la economía que andamos buscando, como una vez que la red ha sido observada para obtener los parámetros finales tanto de precisión, fiabilidad, etc. Bien, en cuanto a los tipos de solución que podemos obtener con una red geodésica, tenemos que mencionar dos habitualmente empleados en los procesos geodésicos. Bien, el proceso más habitual se conoce como red ligada y es el que permite obtener los resultados que finalmente se le entregan al usuario o a la empresa que nos ha encargado estas coordenadas. Bien, en la red ligada el marco de referencia está definido por las coordenadas seleccionadas como puntos fijos en el ajuste. Bien, este número de puntos fijos cuyas coordenadas debemos conocer con antelación debe ser suficiente para definir el sistema de referencia de las mediciones. que, como dijimos, las mediciones normalmente no disponen por sí mismas de sistema de referencia. El problema con la red ligada es que los residuos de este tipo de solución contienen, además de los errores propios de las mediciones, de nuestras mediciones, el error de las coordenadas del marco de referencia, que es una información que nos viene del exterior. Por tanto, no es la solución más adecuada para valorar si nuestras mediciones se han efectuado correctamente o no. Por el contrario, la solución conocida como red libre, en la que no se establecen puntos fijos y por tanto todos los puntos pueden ser desplazados por el ajuste, permite analizar los errores de las mediciones. Con este tipo de solución detectamos y eliminamos errores groseros, es decir, depuramos nuestro trabajo y nos permite también valorar la precisión máxima alcanzable en coordenadas. Una vez que nuestro trabajo ha sido convenientemente valorado pasaríamos a la solución en red ligada para facilitar finalmente las coordenadas en un determinado sistema de referencia. Bien, por tanto, como conclusiones podemos destacar las siguientes. En primer lugar, las redes geodésicas sirven para resolver las inconsistencias que se producen en la determinación de coordenadas debidas a los errores de las mediciones y de los marcos de referencia. La solución de una red geodésica, además de determinar las coordenadas más probables de los puntos, proporciona los correspondientes parámetros de precisión y fiabilidad. Y es una herramienta muy adecuada para alcanzar los criterios de economía, precisión y fiabilidad que andamos buscando con nuestro trabajo. Finalmente, la solución generalmente se obtienen dos pasos. En primer lugar, se aborda la solución conocida como red libre que permite analizar la red y las observaciones sin que influyan los errores del marco de referencia. Y a continuación, una vez que hemos validado nuestras propias mediciones, pasaríamos a obtener la denominada red ligada que proporciona la solución en un determinado marco de referencia. Continua.